El director uno, y a la gente uno. El director, por favor. ¡Gracias! 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 No, tranquilo, todavía tengo... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mírala, porque está buena! Se prepara Andrés Osorio, Azul contra Rolando Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a que le tiran los! ¡Acción! ¡Acción! ¡Gracias! ¡Ale, dale! ¡Van a que le hagas la cabeza! Levanta arriba la ventana, toda... ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Gracias! ¡Ven a ir más de arriba! ¡Ven a ir más de arriba! ¡Gracias! ¡Van a ir a poder! ¡Gracias! ¡Van a ir! ¡Van a ir! ¡Van a buscar la pelea, fraco! ¡Van a agachar la cabeza! ¡Van a escudar la pelea! ¡Van a dejar un r combador! ¡Van a buscar la espalda! ¿Puedo hacer una carpeta que dice cubo? No, no, con la rastro de la... Eh, no, no puedo. Las dos que están aquí. No, las dos seguidas. Esa, sí. No, con la cabeza. No, con la cabeza. No te abaches. Recto, recto, recto. No te abaches. Recto, recto, recto. Ahí. Se tira, se tira, se tira, se tira. Mira, esa payaso. Mira, esa payaso. Se tira, esa payaso. ¿Qué es eso? Plantate un borde así. Sí, dale. Un recto, dale un recto. Levanta la guardia. Tira, esa payaso. Levanta la guardia. Ahí va. Escalo, Frank. Escalo, Frank. Escalo. Cambiado de guardia. Cambiado de guardia. Dos. Cambiado de guardia. Uno, dos. Venga, venga. 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 Gracias.